Bueno, gracias a ustedes por llegarse a nuestro humilde lugar. Estamos en el gimnasio Creando Guerrero de Barrio Loza, Río Ceballos, provincia de Córdoba. Esto, bueno, mi carrera empezó hace muchos años, ya más de 10 años. Yo nacido aquí en Río Ceballos, yo me fui a Rollito, donde ejercí mi profesión. Después de varias peleas seguidas con un buen récord, logré disputar el título nacional en la ciudad de Santa Fe. Donde ahí gané, bueno, mantengo actualmente un récord de 30 peleas. Gané 28, perdí solo dos, la segunda y la anteúltima. Bueno, viendo que mi tiempo se cumple en Arroyito, me vengo a mi ciudad, Natalia, hace más de 5 años. Y por la idea de amigo de mi propio padre, que es el propietario de todo esto, bueno, decidimos empezar de a poco, con una base muy humilde y sencilla, lo que es el gimnasio. Empezamos, bueno, sin el piso, con un par de bolsas, me acuerdo, hacíamos sentadillas con un poste de luz, hacemos sentadillas. Y bueno, fuimos agregando bolsas por ayuda de rifa junto a los chicos que se fueron sumando. Compramos mucho más equipamiento y bueno, y hoy, gracias a Dios, ya ha pasado más de dos años de haber abierto el gimnasio. Es esto con lo que se encuentran hoy. No solo se enseña a golpear y lo que es defensa personal, sino que uno a veces también hace psicólogo, de padre, madre, hermano, un apoyo. Siempre soy de los que piensan que hay que estar motivando. Siempre se puede un poco más. Y si vos te sentís mal por cómo estás, vamos a tratar de estar mejor y a trabajar en conjunto. Siempre le digo a todos los que llegan a nuestro gimnasio, de que todo es progresivo, pero está en la voluntad que cada uno ponga, ¿no? Obviamente hay gente que le cuesta a corto plazo, le salen más fácil las cosas, hay otra gente que le cuesta más. Pero la idea es que todos se sientan cómodos y deseen volver. El hecho de que haya cetáceos por la gente del barrio, gente de localidades vecinas como Salcipuede, el mismo centro de Río Ceballos, porque estamos medio alejaditos nosotros, de Unquillo, de muchos lugares se llegan acá. Y acá tanto el nuevo como el que ya lleva su tiempo entrenando son todos iguales. La idea es ir todos progresivamente avanzando y bueno, y con mucho más hincapié en lo que es sentirse bien. Sepa, tenga técnica, no tenga técnica, tenga estado físico, no tenga estado, que vos te sientas bien. Que al irte, al entrar, ya te transforme y cuando te vayas te den ganas de volver, porque te sientes cómodo, tanto conmigo como con el grupo de personas que estamos acá, ¿no? Enseñamos tolerancia, compañerismo, respeto, unión, nadie más que nadie, somos todos iguales. El kickboxing, bueno, conta en golpes de puño y patas, hay distintos tipos de patas, se patea de la rodilla para arriba. La idea es que todo aquel que viene, todo principiante, ir empezando con los fundamentos, aprender a caminar, movimientos de cintura, movilidad de pierna, la guardia arriba, meter bien los golpes, después se van aprendiendo todo tipo de patas. Bueno, hay gente que lo hace recreativo para competencia, eso se respeta en los gustos y lo que quiera cada uno. Bueno, la competencia es por punto, se gana por punto, abandono, knockout. Actualmente tengo varios chicos y chicas compitiendo. Lo que yo siempre les digo es que desde el momento cero que pensamos en competir, sea con un tiempo de preparación de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, siempre la mentalidad, hay que ser positivo y ganador. Los chicos cuando son nuevos se tienen que federar y pagan una inscripción en lo que es la federación y ahí continúan ya sin abonar después. Los horarios de gimnasio son lunes, miércoles y viernes, en distintos horarios, tengo la mañana y a la tarde y la noche. Y bueno, con los chicos que compiten, siempre con anterioridad a los combates, entrenamos de lunes a viernes en doble turno. Entrenamos de 8 a 10 de la noche, los hago salir a correr, saltamos, como dije recién, mucho la soga. El gimnasio no cuenta con aparatos de musculación, pero el que quiere complementarlo lo hace por fuera de lo que es gimnasio. Se trabaja mucho lo que es aeróbico, cardio, resistencia en sí.